Suscríbete para más noticias. El presidente de Finatrado Ricardo de los Santos, el senador por la provincia de Peravia Mirciales Franjul y la senadora de Bauruco, Melena Salvador, serán los que completen el bufete como secretarios. Gracias amigos por esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.